El día a día que tú vives en tu casa Y es que tocas el cielo, otros días la lluvia no va Y es que el sol está brillando, otros días la lluvia no para Y es que tocas de todo, otros días no hay nada Tú sabes que es muy difícil, pero tienes que continuar Vienes de un pueblo pobre, y a Dios quieres agradar Lo que es más difícil, cuando ves tu hijo llorar Cuando él te pide algo, y tú no tienes para dar Vienes de un pueblo pobre, y tú no tienes para dar Jesús está a tu lado Continúa, no te ridas, Jesús está a tu lado Continúa, no te ridas, Él te lleva de la mano Continúa, no te ridas, Jesús está a tu lado Continúa, no te ridas, Él te lleva de la mano Continúa, no te ridas, Él te lleva de la mano Continúa, no te ridas, Él te lleva de la mano Continúa, no te ridas